¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 4 de Fallen Ghost, el nuevo DLC de Ghost Recon Wildlands. Vamos a comenzar con esta misión, Wal-Kuren-Rid, Wal-Kuren-Rid. Lo leí bien, despacito, pero bien, ¿no? Las prisas son malas consejeras, amigos. Los extranjeros están usando una red de antenas para sabotear la radio. Los mercenarios están saboteando algunas frecuencias de radio y emitiendo propaganda en otras. Hay un piloto de helicóptero patrullando la zona que sabe dónde están las antenas. Los extranjeros han convertido una granja local en una estación de repostaje para sus helicópteros. Empezad por ahí. Con suerte, el piloto os dará la información que necesitáis. Vale, vale, vale. Lo que dice Sócrates va a misa, señores, así que vamos a hacerle caso. Tenemos que localizar el piloto, seguramente estará en la casa, ¿no? Ahí lo tenemos. No disparéis al piloto, lo necesitamos de una pieza. O no. Vale, vale. Podemos hacer aquí un pequeño recorrido, ¿no? Marcando este, 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 yo matando a este. Y la hostia, cuánta gente. De todas formas, voy a marcar, ¿no? Porque seguramente se va a armar la gozadera, ¿no? Cuando mata a esta gente. Y así, pues mira, tenemos marcado un par de ellos y no notan por el anus. Vamos, venga, escanea eso. Ahí, falta este de aquí, que lo estoy viendo. Ahí estamos. Hombre, el número dos, el número tres, es que están muy... Ahora están muy perros los cabrones. Están muy separados. No os preocupéis. Vale, no os preocupéis. Vale. Este muere, este muere. Y yo qué sé, se da de ahí a lo lejos. Quítame el tres, ándale. Para matar a los que están por la zona, ¿sabes? Disparen a voluntad, ¿sabes? O sea, si quieres matar a alguien, lo matas. Porque estamos en alerta. Si te encuentras a tu cuñado, lo matas. A tu suegra, pues nada, estamos en alerta. A voluntad, ¿no? Pues ya está. Madre mía. Disparar a voluntad. De momento en alerta no hay nadie. Salvo este, que es normal, ¿no? Es lógico. La puta concha de tu madre. ¿Cojones? Dios. Qué susto. Bueno, si el chaval va... Es el único que fue a la posición a la que yo estaba. Es el único que está en alerta, ¿sabes? ¡Naca, cabrón! Venga. Venga. Aquí tenemos a un super soldado, chicos. ¿A dónde está apuntando? ¿A una gaviota? Cuidado con ella. Oye, hay muchas vacas aquí, ¿no? Una pasada de vaquitas. Vale, 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 vale. Vamos a calmarnos. Estoy viendo que aquí la gente está un poco violenta, ¿no? Vamos a marcar rápidamente a estos tíos. Ya, ya, ya. O sea, ya. Porque me van a dar por culo cuando me vaya. Quiero que me den el menor por culo posible. A ver, señores. Subíos a las torretas y... Bueno, respawneas en ellas. Mejor no os subís. ¿Me están poniendo la música que creo que me están poniendo? Vale. Bueno, son ellos los que van a tener que disparar, ¿eh? Así que... Las antenas están bloqueando los mensajes de Radio Rebeldes. ¡Disparad! ¡Disparad! ¿Pero estáis disparando a las antenas o...? Es que creo que están disparando a los pibes, ¿sabes? Lo que me sería una pedazo de puta mierda, ¿no? Porque, claro, tienen que disparar a las puta antenas. No, no, no están disparando a las antenas. Por mis cojones que no lo están haciendo. Están disparando a los tíos. Vaya... ¡Mierda! Nuestro objetivo no es disparar a la gente, cabezón. Nuestro puto objetivo es destruir las antenas. ¿Entendéis? Ay, que llamas... Inútil, una vez más. Que no valen para nada. No valen para nada. A ver... No, está un poquillo lejos. Voy a ver si sigo teniendo lo que debería tener. No, no lo tengo. Me lo imaginaba. Siempre hay que volvérselo a equipar cada vez que comenzamos la campaña. Vamos para arriba. A todas las unidades, comiencen el ataque. Objetivo neutralizado. ¡Oh, mierda! ¡Pues, pues, pues! Supongo que esta parte del DLC es necesaria para hacerla con el helicóptero. Jugar con amigos. O jugar con guiris, ¿no? Guiris... Al modo de arriesgar, ¿no? Porque los guiris son un poquito perros, los cabrones. Pero... Pero jugar... En cooperativo. Sin IA. Porque la IA... Ya has visto que se ponen a disparar... A los putos enemigos, ¿sabes? Hay otro objetivo. Devisado un sistema antiaéreo. Llevamos cinco. Pero bueno, esto... Caminando poco a poco... Se va sacando para adelante. Por cierto, por si hay alguien que aún no se ha acoscado del asunto... La IA no conduce, ¿vale? Solo yo puedo conducir un vehículo. Así que no se puede dar el caso de... Yo manejo la torreta... Y que mi compañero conduzca. Eso no se puede... Dar. No puede ocurrir. No puede. O conduzco yo... O no conduce nadie. Y ya está. Yo creo que más o menos desde aquí... Está lejillo, ¿no? Pero... A ver si llego justito. Sí. Perfecto. Voy a seguir corriendo. Siguiente antena. Hombre, está claro que... Si vas con helicóptero y con tus amigos... Tienes que tener bastante cuidado con los... Antiaéreos. Porque parece que en cada radio hay uno. Y eso complicaría bastante, bastante el asunto de ir con helicóptero. Pero... Si consiguen ir con helicóptero... Quizás esquivar los misiles y destruir los antiaéreos para que no lancen muchos, ¿no? Pues a lo mejor sí que podría hacer la misión... Con helicóptero. Pero también estaría complicadillo. Estaría ahí dificilillo. Bueno, aquí tenemos... El... De penúltimo. El penúltimo. El penúltimo... Objetivo. Y todavía no se han coscado de mi presencia. Ese está un poquillo alto. Y aquí está... La última antena. Por fin. La verdad es que este método el que estoy haciendo es la puta caña. Porque básicamente no te tienes que enfrentar a los tíos. Que es con lo que puedes perder más tiempo. Defender al líder rival. Ah, que encima tenemos que... ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Está para allí. Me cago y la leche. Pues está lejos, ¿eh? A ver si puedo... No, porque estoy en combate. Vale. ¡Eh! ¡Dame el coche! ¡Dame el coche! Eso es, muy amable. Creo que por aquí... Estás tú. Eso es, allí... Este campamento me suena. Sí. Parece que les están dando por el pelo a los rebeldes. Aquí ya defendimos una vez. ¿Os acordáis? Una misión de campaña. Yo había puesto por aquí... Ya sé que están viniendo. Esto... Minas, 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 minas... Bonitas. Porque vendrán por aquí. Bueno. ¿Y todos estos coches aquí en fila? Mira, ahí viene uno. Ya está llegando. Tomar por culo. ¡Rápido! ¡Corre, te vienes! Tomar por culo. Pongo otra que viene. ¡Vamos! ¡Madre mía! La que estoy armando aquí, ¿eh? Pongo una por aquí. A ver si se la come. Ah, ¿no se la comió? Sí, se la comió. Aquel también se la comió. Y yo... ¡Madre mía, soy un coladero, ¿eh? Muchacho, tú no te preocupes. Que mientras haya minas... Que ya se van a acabar. Estás bien protegido. Hostia, porque hay un tío, ¿eh? What the fuck? ¿Pero qué cojones haces? ¡Cúbrete! Record Cholis, hay un... Joder, está cubierto, macho. Había un coche delante mía. Y doy por hecho de que el enemigo, que es invisible y tengo que usar la vista térmica... Ya lo sé, solo que acabamos de llegar aquí, ¿no? Oye, ¿alguien me puede curar? Acabo de llegar ahí, ¿no? Y todavía no... Fíjate, primero, eso. Poder salir... Salir de aquí va a estar un poco complicado. ¿Lo destruiste? Muy bien. Aquí estás. Y a la derecha también. Me tengo que ir ya de aquí. No puedo estar aquí, ¡Dios! ¿Qué coño hago yo? ¡Cuidado con esto! Civil muerto, pues es su culpa, tío. Que se quite de ahí, macho. Yo, yo, no. ¡Hostia! Me voy a tener que mover ya de aquí, macho. Cuidado con esto. Revienta. Joder, hay muchos barriles, ¿eh? No le veo bien. ¡Uh, uh, uh! ¿Qué va, qué 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 va, muchacho. La hostia. ¿Estás siguiendo? ¿Invisible? Adiós a los rebeldes. Hostia puta, esa granada viene por mí. Voy a poner esto porque a lo mejor hay algún invisible por ahí. Y como esos cabrones quitan mucha vida. No, creo que de momento no hay. Chayo, es que me da cosa lanzar una granada porque como le pille, si pille a otro civil, pierdo la misión. Chayo, marca gente ahí, cabrón, que vosotros podéis hacer la mierda esta del ninjutsu. Aunque estemos bajo fuego, amigos, y todo eso. Pero si estoy ahí... Pensaba que estaba cubierto en la cabaña. De todas formas, el tiempo ya va a terminar. Y van a desaparecer todos. Ah, no, hay que despejar la zona. Espera, 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 ¿qué matas a estos? Antes de... ¡Tú ponte a curar! Ahí está. ¡Cura, colega! Eso es, eso es. ¿Tú sigue curando ahí? Vale, ese es un cobarde. Hay que darle a la cabeza a Witta, ¿sabes? Joder, la próxima vez procura evitar que me disparen. ¿Qué? Venga, que quedan pocos. A ver. A ti te voy a lanzar una piña. Vamos, vamos, bonita. Ahí estamos. Tranquilos, 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 tranquilos. Madre mía, menuda colección de coches, ¿eh? Ni Cristiano Ronaldo con sus Ferraris. Gracias por venir a ayudarnos. Os deseo más la vida. Os prometimos que ayudaríamos a vuestro país. Con las antenas detectadas podréis comunicaros con vuestros camaradas. Es vuestra oportunidad de uniros contra los mercenarios. Y eso haremos. Barred la zona iliquidada a los rezagados. Que no se escapen. Bien, 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 vale. Siguiente misión. Esto, vale. Podemos comprar dos habilidades. Set de sangre. Y artillería. 20% de curación. Más un cargador de pistola. Desbloquear al artillero. Vale, vale. Ahora miro cuál me pongo. Seguramente las dos. Si es que me dan... Los suministros. Ahora vamos a por esta misión. Sigue bajo el control de la unidad. Pero eso solo puede significar que alguien se está camelando a los mercenarios. Averigüemos quién es y acabemos con esa historia de amor. Corrupción revelada. Tenemos que alcanzar de momento el objetivo que está justo aquí. Protegido evidentemente por enemigos. Nunca haría la vista gorda con unos mercenarios que buscan reclutas. Aquí hay sobornos de por medio. Me dijo. Me conseguí grabar a un oficial de la unidad admitiéndolo. Puedo usar el vídeo para que sus superiores se enteren. Entonces se cabrearán por no recibir su parte del pastel y se liara muy gorda. Adiós, querido helicóptero. Tenemos que grabar la conversación del teniente usando el dron sin que salte la alarma. Pero si esta zona tiene un inhibidor, ¿cómo coño voy a grabar? Bien, son inhibidores. Vamos a marcar a estos... Están fuera, ¿no? Por lo menos lo espero. Dos inhibidores. Y espero que no haya más inhibidores. Bien, vale, vamos a acercarnos con cautela, con Rem, disimulo y sin que se enteren. Pues se la meteré por el culo. Me ha hecho más cerca... Tenemos que mantenerlo aquí, creo. Ok, yo no estoy escuchando lo que dicen. Solo lo estamos viendo en los subtítulos. No sé, es un poco raro. Vale, pues nada, vamos a la mina. Robo una de estas motos aquí que están desprotegidas y nos vamos a la mina. Hemos llegado a la mina. Se están peleando ahí entre ellos Santa Blanca y los extranjeros estos. Yo no tengo nada que ver. Pero ya sabéis que me sale a mí siempre el circulito, ¿no? Cada vez que se monta un pollo siempre es culpa nuestra. Por lo que parece. Siempre nos echan la culpa. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros seguimos a lo nuestro y ya está. Tenemos que destruir los equipos. El equipo. El equipo de los extranjeros. Ah, pues esto... Esto se hace así. Esto es más por culo. Me cago en la puta. Y ya está, ¿no? Y a ver si desde aquí... A ver si la hierve... Esto... ¿Está destruido ya? Ah, perfecto. Vale, ya tenemos al dron. Así que... Vamos para allí. Vamos, llega mi niño. No, no llega. Está muy lejos. Pues entonces me conformo con este. ¿Por qué la explosión no está lista? Si el dron... No sé. No tenía... Juraría que ya no había cooldown ni nada. Pero bueno. Hostia, ¿desde detrás? Gente, cubrirme. ¿Qué estáis ahí, cabrones? ¿Está todo esto morado? ¿Qué coño? Me cago en mi puto equipo. No han matado a nadie de los que están aquí. ¿En serio? Chalda, hostia. A ver, vamos a marcar un poquito. Mira, todavía sale explosión. Como que tiene cooldown cuando... El cooldown ya se había acabado, ¿sabes? Gente, que esto no puede ser, hombre. Me tenéis que cubrir. Que para eso estoy yo ahí... De francotirador, ¿no? Acabo de ver a uno con sus fusiles. La granada no me da. La madre que les parió. Para las buenas y para las malas, coño. Ya está. Yo me voy a acercar por aquí. Aquí hay unos cuantos objetivos. Mientras ellos van por ahí. Hora de atacar. Ya te digo, dale escaña. Al suelo, helicóptero. Volaría poder entrar por ahí. Pero bueno, ya sabemos que no podemos, ¿no? A ver... ¡Hombre! Esto está abierto, ¿no? ¡Hombre! ¡Toma por culo! Faltan dos. Oh, no. Ya no. Ya no quedan. Ya reventaron todos. Yo creo que a este le puedo pillar por aquí, ¿no? El helicóptero ese es un camperillo, ¿eh? Buen trabajo. Después de lo que hiciste en la mina, la alianza entre la unidad y los extranjeros se transformará. Ahora los mercenarios lo tendrán difícil para seguir reclutando soldados. Perfecto. Nueva misión. A muerte. Llegad a la puerta del ruedo. Que nos vamos a cargar al pibito este, ¿no? Ya basta de mierdas. Sé que están ahí, cabrones. Sé que pueden oírme. ¿Quieren demostrar que son más fuertes que yo? Vengan a luchar cara a cara, si tienen cojones. Pues para allá que vamos.